Por todos los órdenes entendemos que la gimnástica es un equipo muy consolidado en seguridad que lleva ya muchos años, ha pasado por distintas fases, distintos avatares y cuando se nos equilanteó por parte de Manuel Muñoz la posibilidad de hacer un apoyo expreso y directo a la gimnástica a través del carnet empresarial, pues desde luego que nos parece una magnífica oportunidad de apoyar a este equipo local y por tanto en esa línea vamos a continuar. Desde que hemos empezado siempre hemos pensado que la segoviana debe ser parte de la sociedad y una vez que hemos recibido el apoyo de las instituciones, tanto del Ayuntamiento como de la Diputación, el apoyo de los socios nos faltaba esta tercera pata, por decirlo así, para formar parte del todo de la sociedad segoviana. Si bien es cierto que hay empresas o empresarios que mueven individual, pues nos vienen apoyando o van a mostrar interés, el hecho de que lo haga la Federación Empresarial da un poco más de oficialidad al asunto y para nosotros es el empujo necesario que yo creo que necesitamos para la consecución de nuestros objetivos. Los que nos movemos en el mundo del fútbol, pues desde hace tiempo hemos visto como en ciudades de alrededor, cuando entras en establecimientos, en bares y demás, pues en muchos sitios tienen colgadas las bufandas del equipo de la ciudad. Nosotros creemos que es una buena idea y nos gustaría que así la gente viera por lo integrado que está el equipo, tanto en la sociedad como en la industria segoviana. Por eso, bueno, pues con la compra de este carne vamos a regalar una bufanda que, en bonita vez, pues esperamos que todos los empresarios o todas las empresas, pues, pongan espumas en sus establecimientos. La buena empresa, la idea nuestra es que la mayoría de los empresarios tengan este tipo de abono, no es un donativo, nosotros lo que hacemos es abonarles y como decía el presidente, les damos el derecho a los partidos, pueden adquirirlo en la sede del club, o si alguno se remite a la federación empresarial o a la persona a la que presionezca, pues obviamente también uno lo pasarán para que nos pongamos en contacto con ellos. La realidad es que el socio de la sobriana, hasta faltando una semana, generalmente no va a hacer ese socio, pero en comparación a la temporada pasada sí que van más socios hechos. Vamos a ir con las empresas ofreciendo este carne, al final la idea de este carne es que, bueno, sabemos que la situación económica no es la mejor que podría ser y cuando vas a pedir dinero a las empresas, pues lógicamente muchas, aunque quisieran ayudarnos, no pueden, pero con este carne lo que hacemos es ofrecer algo que económicamente, yo creo que, pues, pueden permitirse todas las empresas aportar a la sobriana, aparte que, bueno, la posibilidad es ya todos los partidos. A partir de ahí no queremos centrarnos solo en la capital, queremos ir a la provincia, de hecho ya, pues, varios de la provincia se han interesado por el carne y esperemos que sean muchas más. En 99% de posibilidades no va a venir a la sobriana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!